Soy una persona que inició con desafíos desde muy niño. Conocí la escasez de comida, la escasez de trabajo. Nuestra familia siempre se ha dedicado al cultivo y el comercio de las fresas. Entonces yo veía la abundancia, pero cuando ya había sobreabundancia, ya no se lograba vender la fruta. Mi esposa y yo dijimos, ¿y si congelamos fresa? Y esa fue la idea inicial con la cual tuvimos bastante éxito. Al tiempo contratamos uno, dos y tres colaboradores, hasta que hoy en día tenemos 40 colaboradores en Guatemala y 10 en El Salvador. En su mente y en su pensamiento siempre dice, yo tengo que ayudar a las demás personas. Ha valido mucho la pena este sacrificio que hemos hecho los dos. porque los dos iniciamos y los dos vamos a grado de la mano siempre. A los que quieran emprender su negocio, les puedo decir que confíen en ellos mismos y que luchen por sus sueños. Porque nada es imposible al que lo cree. Gracias. 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 Gracias.